Cada 12 de mayo se celebra a los comunicólogos, también conocidos como todólogos por su vasto conocimiento en medios digitales, fotografía, locución, periodismo, televisión, investigación, entre otras áreas que nos tomaría más de una nota para exponer. La licenciatura en comunicación tiene un amplio campo laboral, te permite desarrollar habilidades como crear estrategias de comunicación interna, planificar procesos de comunicación, dirigir medios de comunicación, desarrollar contenido para medios de comunicación masiva. Si lo tuyo son las habilidades de comunicación, si te gusta la versatilidad, te apasiona una vida de continuo aprendizaje y experimentación, también si te apasiona la información y tienes facilidad de palabra y relaciones interpersonales, empatía, flexibilidad y capacidades de adaptación. Si te gusta el área audiovisual, la redacción, el marketing o las ciencias sociales, si tienes un espíritu curioso, empático y emprendedor, tienes lo que se necesita para cursar la licenciatura en comunicación.